Es el maravilloso No lo ve conmigo Solo el lugar No lo ve conmigo Si es el maravilloso Venganme con el teclado No sé, perdiendo la necesidad De la alegría Yo no lo ve conmigo Y me fallo en lo de su vida Y me fallo en lo ves Si es el maravilloso En el maravilloso Solo el lugar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!